Buenas, ¿cómo le va cuarto B? Bueno, espero que estén bien. La clase pasada trabajamos con un juego de percusión corporal de la Pantera Rosa y hoy vamos a trabajar con una canción, pero no es cualquier canción. Saben que ustedes ahora el 20 de junio juran a la bandera, ¿sí? Porque están en cuarto. Así que la canción que vamos a hacer ahora habla de eso. Miren, lo primero que vamos a hacer, se las voy a cantar y después les cuento qué vamos a hacer con esta canción, ¿sí? Escuchen con atención. Dice así la canción. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñarán, todo un pueblo cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví, si ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor, que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que un barrio es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Bueno, Pequeños es una canción muy linda que tiene una letra muy hermosa. Lo que yo les voy a pedir para la clase de hoy es esto. Yo les había hablado que ustedes tienen un cuaderno, ¿no? Les voy a pedir que ustedes copien la letra de la canción. Se llama Patria y es de Víctor Heredia. La copien y la canten con este video, ¿sí? También me gustaría que ustedes puedan buscar por YouTube la canción original. Que la canta Víctor Heredia. Ponen Patria Víctor Heredia y les va a salir. También la pueden cantar de ahí, ¿sí? La letra va a ser la misma. Y les cuento lo que vamos a hacer. Yo les voy a pedir que ustedes estén atentos, familias, chicos. Porque con la señor Marcela nos vamos a estar comunicando. Y la idea es hacer una reunión por Zoom. Y grabarla cada uno desde su casa. Hacer un video cantando cada uno desde su casa. Yo desde la mía con la guitarra. Y cada uno de ustedes en sus casas. Entonces, es muy importante que ustedes puedan practicarla, ¿sí? Así que les dejo esta tarea para que la puedan hacer. Repito. Copiar la letra de la canción. En su cuaderno ponen el día de hoy. Y cantarla, ¿sí? Y si alguno tiene ganas de hacerle algún dibujito al cuaderno, de la bandera, de lo que les manifieste la canción, de lo que les transmita, también es bienvenido. Les mando un beso grande. Y nos estamos comunicando, ¿eh? Atentos.